El precio lo da la preferencia y la escasez, Murillo. Que tú vuelvas a pedir dólares, borró mi cuenta nueva. Lo que tenías hasta ahora no vale nada. Ese es el problema, que ustedes quieren imponer un marxismo que no funciona a un pueblo que lo que necesita es economía, no marxismo. Bueno, señores, vamos a hacer, vamos a hacer un análisis. Vamos a dar las respuestas que no dio Murillo y que no dio el Gil. O que resulta que a ellos se les ocurrió para presentarse como alguien abierto, como para presentarse como alguien que respondía a las inquietudes de la gente. Se les ocurrió leer algunas preguntas y ellos dieron su respuesta. Nosotros vamos a darle la que nosotros entendemos que le debieron dar. aclarándolo un poco después de haber estudiado con más profundidad lo que ellos están diciendo y la interpretación que nosotros le damos a lo que ellos en realidad van a hacer. Cuba hay mucha incertidumbre, fuera de Cuba hay mucha incertidumbre sobre estos cambios económicos que están proponiendo esta gente, estas nuevas medidas, que si ordenamiento monetario, todos estos inventos que esta gente hacen. Entonces lo que vamos a hacer para resumir un poco es poner las preguntas que llevó Randy ayer a Murillo y al Gil y vamos a nosotros darle respuesta con lo que nosotros entendemos que está pasando y que va a pasar en Cuba después de estas medidas que esta gente está haciendo y por qué lo están haciendo. Por la impresión de las personas cuando se explicó Marino, es el tema de los salarios, de la canasta básica, hay varias opiniones, hay personas que decidieron a llamar y le dieron bueno ya multipliqué mi salario por 4,5 y ya eso es lo que voy a ganar. Que si recibe una estimulación en CUC, este Francisco Longo Calvo dice que recibe estimulación en CUC, un promedio de 15 CUC por trabajador, que eso representa unos 335 pesos más en su salario. Si ese poder de desolvencia hoy se va a mantener después de la unificación cuando solo circule el peso cubano. Miren señores, ¿qué hicieron esta gente? Recuerden que no son economistas, son marxistas. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el marxista y el economista? El economista sabe que el valor es subjetivo, no es objetivo. El marxista dice, cree y afirma y además emplea. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos siguenos, borra los videos, compártelos, hasta reportalos si te ofendes, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. ¿Qué te pasa a ti? La teoría valor trabajo. Solo el trabajo genera valor y todo comienza con la construcción del precio. El precio se construye por valores objetivos, el costo de la mercancía, el margen, la utilidad, la electricidad. Y tú construyes un precio. Así piensan los marxistas. Los economistas no pensamos así porque sabemos que el precio es subjetivo. ¿Y qué lo da? Bueno, la preferencia y la escasez. Tú puedes calcular que para vender un cubo de hielo tú necesitas agua, necesitas la energía del refrigerador o de freezer y necesitas el tiempo de la persona que está ahí con los cubitos y tal. Eso te da a la manera marxista. O sea, te da que el cubito de hielo vale un dólar la bolsa de cubo de hielo. Perfecto. En el cupé de baradero. Pero voy a vender un dólar, voy a vender una bolsa de cubito de hielo en Alaska. A ver quién te la compra. Anormal. Marxista. Entonces, el valor es subjetivo. El valor depende de lo que prefiera el consumidor y de la escasez que haya del producto. Por eso funcionan las marcas. Porque este teacher sin esta marquita aquí que tiene una serie, una caja, vale cinco pesos. Con esta marquita vale 60 pesos. En este caso es la preferencia. Personas que prefieren una marca pagan más. En el otro caso sería la escasez. Si solamente hubiera un pulóver y hace tremendo frío, yo pago lo que sea porque tengo frío. Entonces ese es el valor. El valor es subjetivo, no es objetivo. No es por la no parte de la teoría de valor trabajo. Ok, como ellos son marxistas, ¿qué hicieron esta gente? Esta gente dijeron, se sentaron ellos y ellos calcularon con cuánto vivía el cubano, que es la canasta básica. ¿Sabe Dios qué fue lo que ellos pusieron ahí? Porque el cubano es el del pueblo, no es ellos. Si tomaron como punto de partida con cuánto viven ellos, con lo que ellos comen, con sus jamones, con su bebida, con su buena vida, con su electricidad, mandar a correr porque viven en tremenda mansión, con su gasolina a todo meter porque van a barajar todos los fines y demás. Si calcularon con el estilo de vida ellos, van a ganar mucho los cubanos. Y les voy a explicar por qué, porque habló de fondo de salario. A él se le fue más de cosita ahí que podemos verlo y la vamos a explicar. Entonces, depende en qué se basó para ellos calcular la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Bueno, la canasta básica es la suma de los bienes y servicios con que un ciudadano común puede vivir. Se sustenta. Eso es la canasta básica. No es la libreta de abastecimiento. La canasta básica debiera tener también recreación, deporte, ocio, cultura. Todo eso debiera tener la canasta básica. Los países que los estados controlan mucho, que ya ustedes saben lo que pensamos, el salario mínimo, calculan la canasta básica a precio corriente, a precio de mercado y por las cantidades que estadísticamente ven, de cuánto necesitaría una persona, pero a precio de mercado, en un mercado libre. Y dicen, bueno, un ciudadano como mínimo debe ganar tanto. Si no, no va a poder sustentarse, no va a poder llevar la canasta básica a su casa para él y para su familia, un obrero o un profesional o lo que sea. Eso pasa en el mundo libre. En Cuba se sientan cuatro o cinco caciques de estos gordos, falta de aire y dicen, bueno, pues que se coman 10 libras de arroz, calcula más cómo está el arroz, ponlo ahí. Que se coman esto, que vayan al cine dos veces al mes, que se vistan contra ropa, que ahorren un 5% para que ahorren y que llamen por teléfono y que paguen una luz promedio. Y ellos construyeron una canasta básica, esa canasta básica. Escuchen. Esa canasta básica va a ser lo que van a ganar los pensionados y lo van a ver más adelante. Los pensionados van a ganar lo que ellos calcular de la canasta básica. ¿Qué hicieron con los que no son pensionados? Ellos dijeron, bueno, pues la canasta básica va a costar esto, los salarios que tenemos ahora no van a ser, no van a ser suficiente para la canasta básica sin subsidio, porque van a quitar los subsidios y les vamos a explicar cómo van a construir los precios para que ustedes ya sepan más o menos cuánto va a costar el arroz, cuánto va a costar todo. Lo vamos a decir para que ustedes lo tengan, porque ellos no lo dicen. Ellos no dicen la verdad nunca, no dan la verdad porque no la tienen, porque fíjense que es una constante que dice nosotros proponemos. Si no es el pueblo que le proponen, ¿a quién le proponen? Más bien a eso hemos estado acostumbrados. Bueno, sí, a eso han estado acostumbrados a proponerle a jefe en la finca jefe. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Raúl, un señor octogenario, va a entender lo que están diciendo esta gente si no entendieron en la mesa redonda? Raúl, lo más que pudo haber dicho es preguntarle al médico, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda escuchando a esta gente para decir que me linchen? No, una vez me estás diciendo Raúl, denme, Dios mío, dame, dame meses para ver si yo me salgo de la lincha que me va a dar este pueblo hambriento. Mira cómo esta gente hicieron, ya le dimos de qué partieron ellos, ellos parten primero, porque son un régimen totalitario, ellos parten primero de violar la libertad individual, de yo comer lo que me dé la gana, con la cantidad que me dé la gana, con la variedad que me dé la gana, vestirme como yo quiera, poner la luz que yo quiera con más, con menos, gastar más. No, 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 no. Ellos planificaron una canasta básica, la impusieron y por qué yo digo que la impusieron? Porque si te van a pagar lo que tú vas a ganar, va a ser con relación a esa canasta básica que ellos dijeron que es lo que va a necesitar el cubano, porque no preguntaron, dijeron ellos. Entonces, si te van a pagar sobre un supuesto que hicieron sentado en su mesa, ellos te están imponiendo cómo tienes que vivir tú. Por eso es un estado totalitario, o sea, le estamos dando concepto a la gente que todavía piensa que en Cuba queda algo de respeto o queda algo de democracia. Es un estado totalitario, es un régimen totalitario, porque decide hasta lo que tú vas a comer, vestirte, dónde salir, dónde ir, dónde vivir, cómo vivir. Y les voy a explicar, hicieron su canasta básica. Y entonces este señor, el Murillo oficiado, dice que el salario va a ser calculado por lo que tú vas a aumentarse el fondo de salario 4.9 veces y ahí se enreda. Y les voy a explicar por qué se enreda, pero se lo voy a explicar. Pues cuánto me gustó hacer esto a mí de chiquitico. Se lo voy a explicar después de los comerciales. Anda, camionero que se respeta, suena contento su corneta. Sabemos que hay muchísimos camioneros que están con nosotros. Muchísimas gracias a todos los camioneros que han confiado en Top Truckin' System para colocar el logbook electrónico. Un logbook electrónico que es totalmente en español y con gente especializada trabajando 24 horas para ustedes. Quiero decirles y recordarles que Top Truckin' System se está uniendo, haciendo muchísimas cosas también con Feistar Juller, porque hacemos eso que es Asociación de Marcas y todos colaboramos entre sí. Y ellos van a estar rifando, señores, 500 dólares cash para celebrar el mes del emprendado. Así que entre toda la gente que está viendo allí, si quiere ganarse una carrera valorada en 2.500, si quiere pasar un día riquísimo en Bike Brother, si quiere aprender a bailar con bicho un mes de gratis, señores, usted tiene que entrar a nuestro link y ver esta gran fiesta que vamos a hacer en Feistar. Y que uno de los grandes que está apoyando es esta gran compañía, que es uno de los mejores esposos que tú puedas tener. Top Truckin' System. 3 a los 5, 9, 34, 34, 54. Camionero que se respeta. Suena contento su corneta. Jull, tírate un pejo que sea, porque tú no tienes corneta ahí. En la casa, a todos los tres que insisten en la casa, qué bien, qué bien. Bueno, saludos a Carlos. Saludos a Carlos. Y Jorge, está bien, está acabando, Jorge. Los cuartos, los cuartos. Es verdad que cuando uno ve dinero se pone creativo. Top Truckin', partieron de la canasta básica. Dice Murillo que hay un, que ellos calculan ese indicador de 4.9 veces que va a aumentar el salario de las personas. Dice Murillo que lo calcularon. Muy sencillo. Oye, oye, el bodeguero soy yo. Ese es el hombre que define la política económica de Cuba. Es el hombre que define el bolsillo de 11 millones de cubanos, del pueblo. Claro, los jefes de él no deciden, él es un empleado. Pero de los de él para abajo, que son 11 millones menos la cúpula. Él es que decide. Y el tipo ha hecho una cuenta que ni yo cuando despachaba mandado en el cerro. El tipo dijo que el indicador de 4.9 es que él tomó el fondo de salario que están proponiendo y lo dividió entre el fondo de salario que existía antes, que dijo él y ahí se le fue. Hay como unos 30 mil millones de pesos que son de fondo de salario. Y ahora ha llevado un cálculo, porque si él hace cálculo, nosotros también. Si él sabe de bodega, yo fui bodeguero. Si ustedes tienen un fondo de salario de 30 mil millones de pesos, Murillo, y hay alrededor de unos 7 millones 146 mil personas con edad laboral hasta el 2018, que es cuando ustedes publican sus datos. Entonces el salario medio de ese fondo de salario son más de dos mil doscientos pesos cubanos. Yo quiero que los cubanos y los familiares de los cubanos, los que viven fuera y los cubanos que viven dentro, me digan a mí cuántos cubanos, cuántos trabajadores cubanos ganan dos mil doscientos pesos. ¿Qué pasa con eso? Hay una diferencia. Hay un salario mínimo de cuatrocientos y pico, quinientos pesos. Y hay otro salario que llega hasta mil ochocientos, mil novecientos, mil doscientos. Depende de tu cargo, depende si tiene maestría, depende de los años. Perfecto. Pero para que la media de dos mil doscientos es porque hay mucha gente ganando 500 pesos y tres o cuatro que se ganan sus cinco y seis mil y siete mil pesos. Y eso ellos debieran ser transparente, porque hay mucha gente gritando viva Raúl, viva la revolución. Y eso no se grita gratis. Entonces ahí vamos viendo los números que a ellos se les escapan. Bueno, debiera ser una media de los del salario mínimo o del salario medio, pero a tres mil millones de pesos. Si tú lo divides por la cantidad de personas que a laboral, fíjate que a lo mejor no todos están trabajando porque tienen que haber desempleo. Bueno, resulta que daría dos mil doscientos pesos. ¿Dónde está el dinero, Murillo? ¿A quién se lo están pagando? Porque la mayoría no ha ganado mil pesos. Los profesores de la universidad con grado, con maestría, con doctorado, mil setecientos, mil ochocientos, ingeniero, director de empresa, mil novecientos. Entonces, ¿por qué la media da dos mil doscientos? Pero vamos a regresar ahí donde dice cuatro punto nueve veces. Pero él se enreda porque la gente, como es lógico, en la pregunta dice que es muy sencillo. Pero si va a aumentar cuatro punto nueve veces, yo estoy ganando 500 pesos, yo multiplico por cuatro dos puntos nueve veces y me va a dar que voy a ganar unos dos mil cuatrocientos pesos. No, 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 no es así, porque es una media. Bueno, pero si es una media, debiera comportarse o tú le vas a subir el salario a unos más que a otros. A los más revolucionarios le va a pagar más. A los que más te protege, no le vas a pagar más. A los que no, a los que a los que tienen el valor, no, a los que tienen el valor, tú le vas a quitar el trabajo. Pero a los que no sean tan fiel, le vas a aumentar menos. Va a haber preferencia a la hora de aumentar el salario. Entonces ahí él se enreda en que los que ganan en CUC se va a multiplicar por 24 y a partir de ahí es que se va a subir. El salario, la realidad es que nadie va a ganar divisa, todo va a ser en pesos cubanos, pero vamos a ver, ojalá hayan entendido, si no, hasta la saciedad crean ellos, porque no quiero que les pase conmigo lo mismo que con esta gente. Ellos crean una canasta básica a criterio de ellos y a partir de ahí van a calcular cuánto necesita la gente para cubrir esa canasta básica. Pero fíjense cómo habla un economista, los pensionados como mínimo van a cubrir la canasta básica y los obreros como mínimo la canasta básica y un poquito más. Oye, como habla un economista, no ha dicho el número. Es de la explicación que nosotros estamos dando. Hablamos de fondo de salario, calculamos, dijimos cómo el indicador, ellos no hablan eso, la canasta básica, un poquito más, la canasta básica. Y por qué el pensionado solo la canasta básica lo van a ver en unas preguntas más adelante que la hacen directamente la gente con esa preocupación del pensionado. Pero vamos a ver qué otra cosa le preguntó Rando. Alguien que se presenta como Luna, ese es su nombre, que dice que si ese salario que se ha concebido, esa canasta básica es solo para respaldar alimentos y algunos servicios, o también se incluyen elementos como la recreación y otros otros elementos de la vida espiritual de las personas. Bueno, Luna, ellos hicieron su cálculo basado en lo que ellos entendían, que tú, Luna, ibas a comer, vestirte, usar de energía o gastar de energía y recrearte a donde ellos entiendan que tú podías hacerlo. Porque la canasta la calcularon ellos. Ahí Murillo se enreda que lógicamente que uno no solo vive para comer. No, 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 es que en Cuba no se puede comer. ¿En qué país vive este hombre? Uno no solo vive para comer. No, en Cuba tú vives y no comes. ¿En qué país vive este señor? Sigue, sigue, George. Hasta, Marino, que es referencia a los impuestos, pero es referencia también para el salario. La pregunta que hacen las personas de esa canasta, ¿qué es lo que incluye solo alimento o también incluye otros elementos de las necesidades de las personas, incluyendo las necesidades espirituales? Ahí se ve que Randy está preguntando a Pablo. Ahí se ve. ¿Eso se quedará eliminado con la dualidad monetaria o eso se incluirá dentro del salario? Bueno, ahí él dice que eso, que los que ganan un estímulo en CUC, fíjate que ya no hablaron de divisas, desde que el Hill dijo que el CUC no era una divisa, porque le voy a decir por qué él dice eso, desde que el Hill dijo que el CUC no era una divisa, ya ellos no quieren decirle divisa. Ahora, a partir de ahí, los que ganaban en CUC una parte, entonces ahí él se enreda. Sí, los que ganan 10 CUC se va a calcular 10 por 24, 240 pesos más el salario y a eso es lo que se le va a poner el indicador, según si es 4.9, si es 5, si es 4, porque ni él lo sabe, porque no le van a, no va a hacerle crecimiento para todo el mundo en equidad. No, 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 ese socialismo igualitario en los libros de Cuba es a cada cual según la guara, no a cada cual según su necesidad o a cada cual según su capacidad, no, es cada cual según la lengua y la guara, eso como lo están dividiendo, como está repartiendo el país, por supuesto, como está repartiendo los salarios, el país lo tienen ellos. Sí, pero ok, Randy, Randy, George, ok, George, vamos a la otra pregunta, porque ya hablamos bastante de la canasta y del salario. Espérate, tú me dijiste a mí, Randy. Dale, dale, bonita, dale. Se comentó esta mierda aquí. Como usted decía sobre el tema de los jubilados, por ejemplo, Raúl le dice excelente los temas, las explicaciones dadas, pero no han explicado cuál será el tratamiento que tendrán los jubilados, mientras Sol dice cómo quedan los pensionados y jubilados, que es el eslabón más débil de esta de esta cadena. Ok, ahí Murillo intenta hacer. Se da cuenta de la injusticia, se da cuenta del temor que hay por esa gente que ya no trabaja, que lo que tiene una pensión que no les alcanza con su chequerita y qué va a pasar entonces ahora. Él dice lógicamente que no, esa gente son los que trabajaron durante 30 años como mínimo. A esa gente nunca se va a dejar desamparado, pero se pone como ejemplo él, pero yo, por ejemplo, no estoy jubilado, pero yo tengo una hija. Mi salario que se calcule tendrá que pensar que con ese salario me mantengo yo y mantengo a mi hija. Pero los jubilados ya se supone que a los hijos tan grandes, porque tienen más de 60 años y si tienen más de 60 años y tienen trabajando 30 años como mínimo, pues ya no tienen hijos. La pensión se va a calcular con respecto a la canasta básica, pero no con el mismo criterio que el salario, porque jubilado se mantiene solo. Entonces ahora yo le pregunto a Murillo, también te vas a meter en qué edad yo tengo hijo y si me dio la edad que tenía un hijo con 50 años. Es que ustedes calculan todo, imponen todo. Eso es un Estado socialista. Eso a los que no les gusta que se lo digan que van a votar por Biden. Está bien que en Estados Unidos no es Cuba. Está bien, pero miren el cáncer, miren la metástasis y que llega un Estado que controla hasta con hasta cuánto te va a pagar según tu edad. El hombre está diciendo que ellos tomaron como criterio que a los pensionados solamente se le iba a dar la canasta básica como mínimo, porque ya los pensionados nada más se mantienen ellos. ¿Para qué? ¿Para qué quieren más dinero? ¿Para qué? Si ya tienen toda su vida hecha y no tienen a nadie a quien mantener. Oigan eso, señores. Oigan cómo funciona la mente de los dueños de la granja. Los gallos ya están viejos. Ya no, ya no. Bueno, mira, la dosis de Murillo está en Estados Unidos, pero dice que tiene uno en Cuba. Miren la mesa redonda. Miren la mesa redonda. Bueno, ya ellos piensan que las personas mayores no necesitan ahorrar, no necesitan más que la canasta básica, porque ya esperan que se muera. Ya trabajaron bastante y ya no tienen hijos, ya no tienen a quien mantener. Ese fue el criterio que él dio para la respuesta de la diferencia. Y lo digo de nuevo, los obreros le van a pagar la canasta básica más un poquito más. Esos son los números que da y a los pensionados le van a pagar la canasta básica, porque todo en base a lo que ellos calcularon con lo que un cubano podía vivir. Lo cual no garantiza nada y se lo voy a decir más adelante. Dame otra pregunta, George. Los que se jubilan en las próximas fechas y que están en este intermedio, pudiéramos decir, aunque de eso habrá que explicar más adelante con más detalles, pero tendrán tratamiento particular. Bueno, ahí él se enreda, porque lógicamente si hay una persona que está en proceso de jubilación y de pronto ahora tú le vas a calcular por la canasta básica y no por los últimos tres o cuatro años, el que todo se calcula en Cuba, no sé si los últimos cinco años, no recuerdo en Cuba, se calcula tus últimos cinco años o el salario más alto que tuviste y en base a eso es que te da tu jubilación. Entonces ahora yo tienen el problema de los dos basado en eso, que es lo que tú hiciste hasta ahora, por lo cual tú estuviste trabajando 30 años, por lo cual tanta gente sin tener ganas de ir a trabajar, iba porque le faltaba un añito para jubilarme, para coger mi chequerita y ahora de pronto estos delincuentes se levantan, cambian las reglas del juego y el tipo va a mover lo que ellos entienden que le toca por la canasta básica, no lo que tú te ganaste con tus 30 años. Y ahí es, por supuesto, no lo supo explicar, divarió, dijo mi impuesta, no lo supo explicar porque no tiene explicación. Es una decisión transversal, como dicen ellos, y después lo disciplinariamente o disciplinadamente tiene que aceptarlo. Dame otra pregunta, George. Un último tema en este bloque, Marino, Bartolo dice, hay que pensarlo de eliminar la libreta de abastecimiento. Creo que más bien se debe potenciar incluyendo productos que están liberados. Si se elimina este control sería un caos con la escasez por las limitaciones que tenemos todos. Aunque se ha hablado del tema, tema de libreta de abastecimiento, también lo importante que va a ser este proceso para el sector empresarial. Pero bueno, hay varios que preguntan cuál es el efecto concreto que va a tener en el sector empresarial esta medida. Espera, George, vamos a quedarnos en la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento. Y son tan mentirosos, y están tan falta de preparación, que aunque leen las preguntas tres días antes, no dan una respuesta que la gente entienda, porque esa mesa redonda terminó. Y la gente está en la calle, que nosotros lo vemos con los grupos. La gente está en la calle perdido, no sabe qué fue lo que dio ese hombre. El tema es que el régimen hace mucho tiempo que quiere lanzar la victoria de que ya no necesita la libreta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque ellos saben, y Murillo lo explica porque lo tiene que explicar. Además que fue ministro como es interior. Cuando ven a ver el regreso mío, Murillo, a los monos yo te robé, ¿cuánto están? Pero me sentiría bien si te pasé unos cuartos y es Murillo. Eso en Cuba no es robar, mi papá decía que robar al gobierno no es robar, es desviar recursos. Bueno, le deniería recurso a Murillo. No me ven en qué año estuve. Bueno, señores, la libreta de abastecimiento es la cuartilla de racionamiento de la guerra civil española. Es un método para repartir la comida, lo vieron los alemanes, lo vieron los rusos. Es un método para repartir la comida a los pobres que queda lo más racional posible, lo más equitativamente para que todo el mundo coma algo. Entonces, tener a 61 años de gobierno una cuartilla de racionamiento y que de eso dependa la gente, porque la gente está llorando si se la quitan, es un síntoma claro, vivo, actual de lo mal que va ese sistema, de lo mal que funciona ese sistema. Ellos quieren quitarlo porque quieren levantar la bandera, que ya son que ya son prósperos, que ya la gente come por sí solo, que ya la gente no necesita que le den nada, que el Estado no tiene que subsidiar, pero no pueden. Y ahí él lo dice. Él habla de la oficoda y dice oficina de registro. No, 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 no. Oficoda es. Cuño quiere decir Oficoda. Es oficina de control de datos. Por eso se llama Oficoda. El que fue ministro no sabe. Oficoda. Yo no sé por ahí le ponía más y menos consumidor. Había una mafia con la bodea y con la libreta. Pónganle tres consumidores. Fulano se murió, que lo dejaron un rato para poner los mandados. Es que en Cuba está todo inventado. Fulano se fue para el Yuma, pero espera tres meses para que después lo coge. Porque el 01 que le dieron le baja, el 05. Los bodegueros saben lo que estoy hablando y eso todavía debe funcionar. Porque es un relajo todo, porque esos son unos libros escritos a mano. Tú le das 10 pesos a la de los Ficoda y te ponía cuatro consumidores, más una bodeeta y además a Fulano te vas a poner cuatro, dos partidos para mí. Eso es así, porque todo mundo está robando. Entonces Murillo dice que no, él defiende que no, que en la con con la determinada escasez. Oye, oye, como esta gente maneja mi vocabulario, la determinada escasez que hay. No se puede quitar la libreta de abastecimiento. No la van a quitar, señor. No puede. Si quita la libreta de abastecimiento, hay un levantamiento social. Porque hay mucha gente que aunque no coja nada, se siente con alguna seguridad con tener ese papelito en la casa que algo le llega. Ahora le van a quitar el subsidio. Ya el arroz nos va a costar 25 centavos. Y ahí vamos con cómo van a construir los precios según lo que ellos dicen. Más que ver los problemas, tenemos que ver también los avances. Ok, no hay ningún avance de Invertón, no hay ningún avance. Y los problemas, los problemas, George, me metí de él y me sacaste de fase. Los precios, cómo lo van a construir? Por ejemplo, este es el método marxista. Pero ahora súmale al método marxista los cálculos hibbertistas y murillistas. Ok, ellos van a poner el costo de la materia prima en dólares. Así lo van a hacer con todo. Ojo, así van a construir el precio de todo. Cuando ellos dicen de actualizar los precios, oigan el cálculo que ellos van a hacer. Ellos van a coger el costo en dólares, el costo en la divisa que lo compren. Lo van a multiplicar por la tasa de cambio. Están subsidiando alguno por uno, pero lo van a multiplicar por 20. Vamos a poner el ejemplo del arroz. Por ejemplo, el arroz, la tonelada está a 500 dólares, a 500 dólares. Hoy está en marzo. Hay un hay un hay páginas en Internet que te dicen el precio del commodity, el arroz en commodity. Así que si está a 500 dólares y una tonelada, la tonelada y una tonelada de arroz son dos mil doscientas libras, pues cuánto va a ser alrededor de los 20, 23, 24 centavos, 22 centavos por ahí de dólar. Ok, perfecto. Por eso es que ellos dicen que lo han subsidiado porque lo venden a 25 centavos, a 25 centavos de peso, porque el dólar está un peso. Qué va a pasar ahora? Esos 25 centavos de peso que es 25 centavos de dólar, porque lo están subsidiando uno por uno, pues lo van a multiplicar por 20. Qué pasa cuando tú multiplicas 25 centavos por 20? Cuánto te da 25 centavos por la tasa de cambio que pongan? Que él está poniendo de ejemplo 20, pues va a ser a 5 pesos la libra de arroz. A eso nos está acostumbrado. Sí, así está acostumbrado. A Facho, a Facho, ellos siempre, ellos siempre. Básicamente por la necesidad, sí, por la necesidad. Aparte, ustedes se han avanzado y verdad que Cuba se ha avanzado? Porque según ellos, Cuba en el 51 estaba al bote del precipicio. Ahora ellos dieron un paso al frente, pero ellos dieron un paso al frente. Si tú sacaba una libra de arroz con 25 centavos, ahora una libra de arroz por la bodega, te va a costar 5 pesos. La gente dirá bueno, Manuel, eso no tiene nada que ver. Si tiene que ver porque no va a haber mucho arroz, solamente te van a dar tus seis libritas. Cuando se acaban tus seis libritas, tienes que tirarte para el mercado de la calle, para el mercado informal o tiene que hacer tremenda fila en dos en otro mercado que no va a costar igual que la bodega, porque ya es el liberado. Entonces, cuando se acaba de la bodega a ti y cuando el liberado esté en escasez, que va a pasar con el precio para los economistas, no para los bachistas? Que va a haber escasez que va a decir en particular mi libre arroz vale 20 pesos si quieres, si no, no te la comas, porque yo tengo 20 sacos y a mí es que hay que comprarme. Tú no tienes arroz y yo soy el que lo tengo porque el precio lo da la preferencia y la escasez, Murillo. Ese es el problema que ustedes quieren imponer un marxismo que no funciona a un pueblo que lo que necesita es economía, no marxismo. Pero eso no va a ser solo con el arroz. Eso también va a pasar con que con el kilowatt de energía. Claro, por qué va a pasar con el kilowatt de energía? Porque se compra el petróleo que para generar la energía necesitan comprar petróleo y ese componente en dólares, el petróleo lo van a multiplicar por 20 y eso va a dispararse todo por 20. Todo lo que hoy están subsidiando lo van a multiplicar por 20 y lo que no están subsidiando lo van a actualizar al precio para que sea el equivalente. Lo que costó en dólares por 20 pesos para que de a peso cubano lo que tú vas a comprar. Así que prepárate para que todo suba. Te van a subir el salario, pero te van a subir todo porque yo sé que van a subir todo. Muy sencillo. Si Cuba importa nueve mil millones de dólares y exporta mil y pico de millones de dólares, que significa que hay siete mil y pico de millones de dólares que ellos lo van a multiplicar por 20, porque tienen que quitar esa diferencia de que un peso es igual a un dólar y tenía el CEDUC en el medio. Ahora dejaron el dólar y le ponen MLC para no dártelo a ti, para tener un saldo virtual, pero lo van a multiplicar por 20 para ser transparente con una tasa de cambio que de todas formas no es real. Es la que imponen, que no es libre, no es la expresión de la compraventa natural del mercado ni de la oferta y la demanda. No es una tasa que impone una tasa de cambio fija. Ya lo dijeron también utilizaron ese término que va a ser fija, aunque ellos la van a evaluar, con lo cual cuando estén más apretados, cuando tengan menos divisas, pues van a devaluar más el peso cubano. No creo que lo vayan a evaluar en un futuro inmediato, porque para evaluar el peso cubano se necesita producir el peso cubano, vender el peso cubano, exportar producciones que se hicieron con materia prima en peso cubano para que entre divisas. Mientras más dólares entre o mientras más divisas entre el peso cubano, pues va a pagar menos pesos cubanos por divisas porque va a haber más. ¿Por qué es oferta y demanda? ¿Por qué? Porque es economía, no es marxismo. Dame otra pregunta, George. Realmente a las llamadas empresas exportadoras, ¿Qué otros elementos se pueden aportar en ese sentido? Ok, vamos para exportadoras, vamos para exportadoras. Ellos están hablando que quieren promover la exportación y que al quitar la dualidad de monedas en la empresa, porque ojo, funcionario de una empresa cubana, no es que tú vas a tener una cuenta en MLC. Usted no va a ver un dólar más nunca en su vida en esa empresa. Esos trucos que tú coges una tarjeta en C.U.C. y te llamaba a la mayorista y sacaba los jamones y la caja que es. Se la da un primo para vender y eso se acabó. Usted no va a tener cuenta en C.U.P. en C.U.P. en pesos cubanos. Usted no, aunque usted es porte, usted le van a pagar a su empresa en C.U.P. multiplicado por 20. El sigue diciendo que un ejemplo. Usted exportó mil dólares. Usted no la van a poner mil dólares en MLC. Como era en C.U.C. que te hagan mil C.U.C. No, usted olvide señal de la divisa. Usted va a poner mil dólares. Lo va a multiplicar por 20 y haga 20 mil pesos cubanos. Cuando usted tenga que comprar algo, usted tiene que decir yo te compro los dólares a 20 pesos. Pero si tú tienes dólares para que yo compre, porque hay que ver si hay que ver quién se queda con los dólares y si siempre va a tener cuando haga falta. Porque tú puedes tener un millón de pesos cubanos, pero tú tienes que comprar mil dólares y tienes que esperar que ellos lo tengan. Porque tú no puedes pagar el peso cubano al que tú le importas, porque no te lo coges. Recuerda el teléfono, que costa un peso cubano para que tú me paga a mí. A la gente que vive fuera amenazando los claros, están atacando duro. A la gente que vive fuera le van a pagar, quieren que tú le paguen dólares. Tú vas a tener que comprar los dólares a la importadora con tus pesos cubanos. Empresario cubano, funcionario de una empresa estatal. Olvídate de tu cuentecita en dólares. Y después hay que ver en cuánto ellos van a poner cuando tú vayas en pesos cubanos a comprar los dólares. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ella le está diciendo que el 20 es un ejemplo. También lo importante que va a ser este proceso para el sector empresarial. Pero hay varios que preguntan cuál es el efecto concreto que va a tener en el sector empresarial estas medidas. Cómo beneficia realmente a las llamadas empresas exportadoras? Qué otros elementos se pueden aportar en ese sentido? Ellos van a controlar todo, no pueden liberar la economía. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si ellos no controlan todos los precios mayoristas, eso se va a reflejar en el precio minorista. Si la gente tiene que comprar, como dijimos, como pusimos el ejemplo de los cuentapropistas, si el cuentapropista tiene que comprar un tubo de abonada que antes le costaba tres dólares y ahora le va a costar. Multiplica tres dólares por 20, 60 pesos cubanos, pero ellos van a vender en pesos cubanos, no en dólares. ¿Qué va a pasar? Lo que tú podías vender antes en cinco o seis dólares. Pues ahora tienes que venderlo en calculando que te costaba tres dólares. Ahora te va a costar 60 pesos cubanos. Te vas a tener que poner tus precios minoristas mayor porque el componente en materia prima que tú compras en el mercado mayorista aumentó su precio. ¿Por qué? Porque se devaluó el peso cubano, porque ellos tomaron la decisión de ser transparente en este momento por la escasez de divisa para que sea más difícil obtener divisa y tú le pidas divisa a tus familiares fuera, porque ese es el objetivo de todas estas medidas que tú le pidas divisa a tus familiares fuera, que la divisa entre a través de las exportaciones, de la remesa, de las donaciones, pero necesitan divisa. Por eso es que está haciendo tanto daño el parón y por eso el parón es lo que va a hacer que ellos sigan cediendo. Entonces, van a controlar el mercado mayorista? Sí, tienen que controlarlo. Ellos dicen que unos precios y otros precios no tienen que controlarlo porque si no se va a disparar el precio minorista. Y si se dispara el precio minorista, disminuye más todavía la capacidad de compra con el salario y la gente sigue molesta. Va a pasar aunque controlen. Preparate para que aunque tú ganes ahora 1500 pesos cuando ganabas 500, pero si vas a tener que pagar tres veces más lo mismo que comprar con 500, que fue lo que hiciste, nada te aumentaron el salario, pero te aumentaron los precios. No es que tú vas a tener más dinero, vas a tener más dinero, pero con la misma capacidad de compra con los 500 pesos que cobraba antes. Pásame la otra pregunta, George. Recurrente es el tema de las cuentas de ahorro marino. Tengo aquí la opinión de María, de Fabio, de Rey, también la de José Antonio, Patria. Hay muchas personas que han escrito sobre el tema de las cuentas de ahorro. Y la preocupación fundamental es, uno, preguntan en el caso de las de CUC, cómo se va a convertir, si se va a mantener el valor de esas cuentas en CUC. Y el otro es que si las personas que tienen cuentas de ahorro en peso cubano, pues si eso va a mantener su valor nominal y su valor real. Las cuentas de ahorro, los que tienen ahorro en CUC, cámbienlo ya. Porque el CUC no es que va a dejar de existir, es que ya no existe. Váyanse a las cadecas, váyanse a los que cambian dólares por la calle. Váyanse a los que tienen ese negocio y llévenle un CUC. A partir que apareció este señor o a partir que aparecieron estos fantasmas en la mesa redonda. Nadie quiere CUC porque saben que va a ser en el momento que ellos le dé la gana. Entonces, si las tienden CUC están vacías, si el CUC ya se murió. ¿Quién quiere CUC? Nadie. Si tienes el CUC en una cuenta de ahorro, cámbialo ya a peso cubano para que te lo cambien a 24. Tú lo compraste a 25, pero ellos te van a dar 24. Ya hay un peso que te tumbaron, pero lo importante es que tú asegures la moneda en la moneda que ellos le van a dar curso legal, porque el CUC ya se murió. Qué triste. Ellos dicen no, el que tenga CUC va a poder cambiarlo también en divisa según la disponibilidad. Porque ojo, señores, lo que están haciendo es un control de divisa. Es un control de divisa. Están regulando la divisa porque no la tienen. Están centralizando, quitaron la que estaba circulante, quitaron la que se les sale de las manos para tener ellos este invento del MLC y controlar. Primero te borro lo que yo te debo en dólares que te emití ese papelito. Ya no te lo debo. Ahora te voy a dar peso cubano porque lo justo, lo serio, lo moral, lo correcto sería que si yo te di un dólar y tú me diste un CUC. Ahora yo te de un CUC y tú me des un dólar porque yo te di un dólar ladrón. Yo no te di un peso cubano. Yo te di un dólar. Yo te mandé un dólar. Yo me gané un dólar fuera y yo fui bueno. Yo ahorré. Yo no lo gasté. Eso es lo que pasa con eso. Qué pasa con esta situación? Que ellos cogieron esos dólares, lo gastaron en otra cosa y no sustentan tu CUC. Pero no te lo van a devolver. Lo que van a hacer es que te van a dar peso cubano. El dinero que tú tengas ahorrado va a perder valor nominal. Lógico, si todo va a costar más y tú ahorraste tu dinero basado en unos precios que había minoristas antes que ahora lo ajusten, antes que ahora lo suban. Lógicamente el dinero que tú tienes ahorrado, pues va a tener menos capacidad de compra. Entonces, qué pasa? Que este tipo de medidas como el socialismo es, como el marxismo es penaliza al que hace bien las cosas, al que gasta menos, al que ahorra, al que gana dinero, al que tiene talento y entonces beneficia al vago, al que vive el diario, al que no tiene nada ahorrado. Ese es el que le hace falta al socialismo y al comunismo. Por qué? Porque ahora le da lo mismo. Tú sabes cuánta gente está en Cuba ahora diciendo a mí qué me importa? Se usted se acabó, si yo nunca he tenido se usted vive feliz y así. Esos son personas o que desgraciadamente nunca tuvieron dinero o que tuvieron dinero y lo malgastaron, lo derrochar, no lo ahorraron. Ahora resulta que al que vivió austeramente, ya sea que le mandaron dinero, ya sea que trabajó fuera y ahorró, comió, pero no almorzó, desayunó, se comió una hamburguesa para traer sus dolaritos, su fulita para llevarlo para Cuba y garantizar una vejez. Ahora lo que tiene es peso cubano porque no le van a dar dólares. Deberían darle dólares porque él produjo dólares fuera de Cuba, así como los colaboradores que está la pregunta de los colaboradores, los colaboradores que están fuera de Cuba, que de contra que por ellos pagan diez veces más de lo que a ellos le paga el gobierno cubano. Resulta que eso que le pagan en dólares se lo ponen en Cuba, pero ahora se lo va a dar en peso cubano porque no va a tener dólar. Así que el colaborador que se lo está pensando, no regreses porque todo lo que tú trabajaste antes ya se acabó, te lo van a dar en peso, no te lo van a dar en dólares. Después que te acostumbraste tú a vivir de otra forma fuera de Cuba, donde quiera que hayas estado, se está mejor que en Cuba. Resulta que ahora vas a regresar al peso cubano porque el CUC que tú ahorraste o el CUC que te pusieron por los dólares que tú produjiste, que no te lo dan en dólares, te lo dan en CUC, ahora te lo van a dar en peso cubano, aunque te lo multipliquen por 20, sigue siendo peso cubano porque que vas a comprar con eso. Esas son las noticias que traen estas nuevas medidas. Dime otra pregunta, George. En el caso de eso para la que tienen hoy, no para el futuro, tendrá el cambio que sea el futuro. Hay una pregunta de Alberto RG que me parece muy importante y él dice las tasas de cambio del peso cubano frente a las divisas serán fijas o serán variables. La pregunta de las tasas de cambio, las tasas de cambio van a ser fijas porque la tasa de cambio variable, señores, la tasa de cambio puede ser fijo o variable, fija si la impone el gobierno, si se lo impone la autoridad monetaria y variable si la determina el mercado, a como amanezca libre mercado. La gente compra y vende divisas y hay una tasa promedio diaria. Eso no lo va a permitir Cuba, Cuba centraliza, Cuba planifica, Cuba controla, no va a permitir que el libre mercado funcione. Ellos quieren comprar y vender los dólares al precio que le dé la gana a ellos, a como ellos entiendan que se ajusta a todos esos cálculos que ya explicamos. Que se habla y dice bueno, si se habla de ir hacia una sola moneda, por qué se siguen creando tiendas en MLC? Y algunos preguntan si eso será una situación en la que tendremos que vivir teniendo tiendas de MLC por un lado y una unidad monetaria por el otro. Esta pregunta si está buena. Si se está unificando moneda, por qué se quedan las tiendas en MLC? ¿Por qué no se está unificando moneda? Señores, lo que están es quitándoles dinero al que ahorró, al que confió, al que dio sus dólares y recibió su CUC. No está unificando ninguna moneda. Lógica. Esa pregunta es lógica. Si tú me estás diciendo que está unificando moneda, por qué no pones todas las tiendas en pesos cubanos? No, porque ellos necesitan que tú sigas pidiendo dólares fuera para darte la diferencia de que tus tiendas en MLC van a estar con mejor suministro y con mejor calidad que las que estén en pesos cubanos. Lo que va a pasar es lo que está pasando ahora cuando dejaron las tiendas en CEUCE y abrieron nuevas tiendas en MLC. Se acuerdan que ellos dijeron esto es momentáneo, es para cubrir una mentira. Ya ellos sabían que querían hacer esto. Fueron creando el nuevo mercado para los que tengan dólares, para los que tengan dólares nuevamente una nueva ola de pedir dólares, de producir dólares. Pero el que tenía el dólar antes y lo tenía en CEUCE, se quedó en una tienda que ahora tiene solo agua y ron porque están vacías. Pues así van a estar las tiendas en pesos cubanos. Qué diferencia hay? Qué está pasando? Que se va a poder llenar esas tiendas? Quién te dice a ti que porque van a hacer estas medidas? De pronto va a haber más cosas en la calle para abastecer todas esas tiendas, más la bodega, más los mercados, más los mercados pecuarios. De dónde sale eso? Bueno, pues no hay ninguna unificación de moneda. Lo que hicieron fue quitar el circulante de una moneda fantasma sin valor que ellos te dieron cuando tú le diste tu dólar para poner el circulante de una moneda virtual que se llama MLC, que no es una moneda, sino es con lo que como ellos llaman a toda la divisa que le quitan a todo el que manda o a todo el que produce, sea por exportación, sea por colaboración fuera, sea por remesas. Todas esas divisas ellos le llaman MLC. Se acabó el circulante, se quedó todo en el banco, se quedó todo en las cuentas de ellos. Eso es lo que ellos acaban de hacer. No es una unificación monetaria. Ellos quitaron el circulante porque tenía o porque tienen la responsabilidad de responder por ese circulante y como no lo van a hacer porque no son serios, porque son ladrones, lo que hacen es eliminar el CUC, darte peso cubano, que a ellos no le cuesta nada imprimirlo y que y pedirte a que tú vuelvas a pedir dólares, a que tú vuelvas a producir dólares. Borró mi cuenta nueva. Lo que tenía hasta ahora no vale nada. Empieza a producir de nuevo porque te quedaste sin divisa. Eso es lo que están haciendo en la economía cubana. El gobierno, ese régimen totalitario. Vamos a ver otra pregunta. Yo me centraría en, al menos en el tiempo que nos queda, si es posible, en un asunto que me parece de los más innovadores, que es el tema de las pequeñas, las micro, medianas y pequeñas y grandes empresas estatales y no estatales con las que hay preguntas de las personas. Si eso avanza, si se aprobará el desarrollo de esas empresas, qué se puede explicar sobre ese sentido. El tete de las pequeñas, de las medianas y las grandes empresas estatales y no estatales. Señores, es un tete. Ellos están diciendo que están haciendo las regulaciones. Señores, este tema de quitar la libreta, de quitar, de quitar el CUC, de quitar el uno por uno en las empresas. Esto es un tema que llevan diez años ellos hablándolo. Cuánto va a durar que saque una ley para que le den personalidad jurídica al empresario cubano privado? Diez años más. Raúl Collón en 2008 y estuvo diez años para responder para que la gente empezara a para que la gente empezara a ver lo que le pidieron a él. Entonces, olvídense de eso. Eso no es ahora. Es el tete, es la zanahoria. Eso es para que tú creas que ahí se va a llegar. Bueno, vamos a pasar por esto porque vamos a llegar a esto. Ellos conocen al pueblo cubano. Conocen que si tú le haces promesa, el pueblo te espera, el pueblo se sacrifica. Hay que dar un poquito más para llegar a aquello. Vamos a llegar ya al menos lo anunciaron. Mentira, manipulación. En el momento que ellos permitan que haya empresa privada, pequeña, mediana y gran empresa privada. Se acabó el socialismo. Se acabó la economía planificada. Porque como tú vas a planificar una empresa privada? Cómo tú le vas a decir a una empresa privada lo que puede hacer? A cómo lo puede vender? A quién venderle? No existe y eso no lo van a ceder. Te van a meter en un tete, van a hacer tres leyes, cuatro leyes, 500 regulaciones y van a terminar haciendo una empresa de un amigo de ellos. Cuando hicieron lo de las cooperativas, se pueden hacer cooperativas. Busquen cuántas cooperativas hay? Si los empresarios traer o llegan, pues dinero en la mano. Si el gobierno de China llegó para agasajar a Raúl, para hacerle un restaurante chino pagado por ellos y se metieron cinco años con todo el dinero del mundo. Imagínense ustedes cómo va a pasar para el primer empresario que abra una compañía privada en Cuba del tamaño que sea. Pequeña, mediana o grande. Eso no existe, es un tete. No le crean. La Julia, con él te va a pasar claro. Piña, con el duro, Gracias.